Hola amigos y amigas del Cenami, se ha emitido el aviso meteorológico número 53 de lluvia en Costa y Sierra Norte. Este aviso meteorológico es de nivel naranja y estará vigente durante todo el martes 16 de marzo. Esperamos que continúen las lluvias de moderada fuerte intensidad con descargas eléctricas y también ráfagas de viento con valores cercanos a los 40 kilómetros por hora. Los departamentos involucrados en este aviso son Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. La emisión de este aviso meteorológico se emite por diferentes factores, entre ellos la alta concentración de humedad que tenemos para la zona de la costa y Sierra Norte. Pero también tenemos otro factor bastante importante que es en niveles bajos de la atmósfera que es la formación de la segunda banda de la zona de convergencia irte tropical, que es esta convergencia de vientos que se está desplazando no solamente en la zona ecuatorial sino también está llegando hacia la zona norte del país. Por lo cual vamos a tener valores de lluvia en la zona costera superiores a los 35 milímetros por día, mientras que en la zona de la sierra vamos a tener 40 milímetros por día. Bueno amigos del Cenami, esto sería todo por el momento. Para más detalles de los avisos meteorológicos y más información meteorológica pueden visitar nuestra página web y también seguirnos en nuestras redes sociales.